Bienvenidos a una nueva edición de Cartaya Actualidad. Estamos en fiestas navideñas, en las compras de Reyes, compras para fechas muy concretas en este mes de diciembre y principios de enero y por lo tanto ya conocemos esa programación navideña donde juega un papel fundamental el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Cartaya. Y hoy precisamente hacemos una parada en ese punto tan importante, el comercio, la motivación, el quedarnos en Cartaya a la hora de realizar nuestras compras, las ventajas y todo lo que se pretende hacer para motivar a los ciudadanos de Cartaya a que se queden aquí en nuestra localidad. Para ello vamos a hablar con dos invitados que ya mismo le damos la bienvenida. Eva Olimpia Moya, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cartaya y entre otras concejalías, concejala de desarrollo local. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal María Carmen? Muchas gracias por la invitación. Imagino que desde el área de desarrollo local cuando llega las navidades y tú me dirás todo el año, como que se pretende impulsar mucho más al comercio. Hombre, claro, es una fecha en la que nosotros intentamos que el comercio se dinamice mucho más, aunque es verdad que el objetivo es que se dinamice durante todo el año porque es algo que debe de ser progresivo. Pero ahora en estas fechas intentamos que la gente se quede aquí, que compre aquí, que visite nuestros comercios, que tenemos muchas cosas en Cartaya que se pueden adquirir aquí y que la gente sienta esa parte como suya. Ese cartallerismo que yo creo que nos hace falta sentir, quedarnos en nuestro pueblo, visitar nuestros comercios y todo lo que podamos comprar aquí, que lo hagamos aquí. Que tengamos un poquito de orgullo y que en la Navidad lo saquemos a la calle. Exactamente, conclusiones, que nos olvidemos de las plataformas digitales, de la CSA Internet para comprar y que compremos en nuestro pueblo. Exacto, hay muchas cositas que podemos comprar, otras muchas pues no tanto, pero sí que hay comercios que nos brindan la oportunidad de hacer compras en nuestro pueblo. Hay muchas cosas para bebés, para niños, para mayores también hay tiendas. Vamos a hablar ahora de muchas cosas que tenemos preparadas, pero incluso artesanía y después pues nuestro mercado de abastos y bueno, que nosotros pongamos nuestro granito de arena en el comercio local. Y hay que impulsarlo, no solo los restaurantes, la restauración, sino también las compras navideñas. Así que ahora pues es el momento de visitarlos, de visitar nuestros comercios, que están muy bien adornados también con otro concurso que también ahora anticiparemos. Y que yo espero que las calles de Carta ya estén en ebullición en estas fechas. Seguro que así será, concejala. Para que todo se lleve a cabo existe un equipo de personas que están totalmente unidas y la planificación va a ser el éxito de esta campaña. Y en ese equipo se encuentra Francisco José Soldán, es administrativo, hace unas funciones que yo creo que es un poco de todo. Y bueno, en este mes de diciembre mucho trabajo. ¿Cómo estás? Mucho trabajo, encantado de estar aquí, Mari Carmen. Pues una programación muy extensa que desde el área de desarrollo local, como bien ha dicho la concejala, creemos que es fundamental ese cartallerismo. Es decir, si entre todos los cartalleros impulsamos nuestro comercio comprando en nuestras tiendas, conseguiremos que también ese comercio se amplíe. No digamos en Cartagena no hay nada, no. Vamos a hacer que en Cartagena haya más, entre todos. Y esto es una fecha muy propicia, además que ya estamos pensando en próximas fechas con muchísimos más proyectos para que entre todos dinamicemos Cartagena y el Rompido Nuevo Cortil desde el comercio local. Yo creo que tenemos que cambiar esa frase, ¿no? Es fundamental, sí, se puede conseguir. Se puede conseguir porque entre todos, si lo hacemos entre todos, se puede conseguir. Es decir, si nos seguimos aferrando a que en Cartagena hay poco comercio, en Cartagena no hay variedad, que sí la hay. Habría lo mejor que potenciarla, que conocerla, que dinamizarla a fin de cuentas, que es lo que se está aprendiendo desde el área de comercio. Claro, y cuando hablamos del comercio estamos hablando de tres núcleos, el de Cartagena, el del Rompido y el de Nuevo Pórtil. Entonces, concejalas, vamos a entrar ya en el cogollo de la información, si te parece, porque los espectadores estarán diciendo, a ver, vamos a conocer qué ventajas tiene comprar en Cartagena, en el Rompido y en Nuevo Pórtil. Bueno, pues yo creo que la principal ventaja es, pues eso, estar al lado de nuestra gente, fomentar nuestros negocios y fomentar nuestra ciudad y sus tres núcleos urbanos. Cada núcleo urbano tiene su idiosincracia, es verdad que cada uno está muy especializado en el negocio o los negocios que hay, ¿no? Pero bueno, en cada uno pues podemos hacer el esfuerzo de ir a nuestros negocios y comprar. Sí, es verdad, como bien él ha dicho, yo creo que es una función que desde, digamos, desde el ente público, desde la administración pública, a mí me gustaría fomentar un poco la psicología del comercio o hacer mucha pedagogía. Pedagogía, yo creo que es la pedagogía del comercio lo que tenemos que inculcar y sobre todo desde los más pequeños. Entonces, pues bueno, vamos a involucrar a los niños pequeños en las chocolatadas que van a ir al mercado. Ya esto lo pusimos en marcha hace cinco años, pero que no se ha vuelto a dar y fue una experiencia muy bonita porque ellos conocen el mercado de abastos, todos los productos que hay allí, ven cómo se vende diariamente, cómo están los productos que nosotros tenemos allí, el pescado, la carne, los encurtidos y los salazones que lo ha habido en algún momento. También las chuches, las especias, la fruta, la verdura. Entonces, ellos allí están viendo cómo funciona el negocio, un negocio que es peculiar porque está dentro de un mercado de abastos que es municipal. Entonces, pues por ahí nosotros tenemos esa opción de dinamizarlo y de hacer que ellos vean cómo funciona todo eso. Las chocolatadas las vamos a hacer en consonancia o de la mano de los colegios públicos que hay en Cartaya. Y bueno, ellos me han preparado aquí mi equipo, que como tú bien has dicho, trabaja mucho y está muy unido, las distintas fechas de las chocolatadas. He de decir que las AMPAs también se están involucrando en la realización del chocolate. Nosotros les cedemos lo que es la materia prima para hacerlo y ellas los van a realizar. Luego llevan sus dulces para que los niños también puedan desayunar a esa hora allí. Está dirigido al público, los alumnos de quinto y sexto de primaria. Y bueno, empezamos con el Colegio de los Zúñigas, Castillo de los Zúñigas, el día 12. El Concepción Arenal el día 13. El Virgen del Carmen lo va a hacer en sus instalaciones porque ellos nos pidieron hacerlo en sus instalaciones y lo van a hacer el día de su mercadillo de Navidad dentro del colegio. Y el día 19 el Juan Díaz Hachero y el día 20 el Juan Ramón Jiménez. Además, como en el Nuevo Portil no hay centro, no hay colegio, pero si hay niños viviendo allí, lógicamente, pues el Ayuntamiento de Cartaya también quiere que ellos participen en esta actividad. Entonces, independientemente de la edad que tengan, el día 4 de enero, que aprovechando la tradicional salida del Burrito Real por las calles de Nuevo Portil, pues haremos la chocolatada en las instalaciones de la Capilla del Rosario. Así que allí estaremos, invitamos a todos los vecinos de Nuevo Portil a que vayan allí y prueben el chocolate. Estas chocolatadas que le estamos recordando, refrescando un poco el lugar y la fecha, forma parte de esa programación que ya el Ayuntamiento hace unas semanas presentaba en el Salón de Plenos y donde también, digamos, que la representación del sector del comercio de Cartaya, digamos, que está consensuado, ¿no? Exactamente. Todas las ventajas que se proyectan para esta campaña navideña para que sea todo un éxito de forma conjunta. Exacto. Nosotros lo que vemos es, o sea, nosotros trabajamos para el comercio en general. Tenemos varias asociaciones, pero el Ayuntamiento se involucra con todos y cada uno de nuestros comercios en el municipio, representados en los tres núcleos urbanos. Así que nuestra iniciativa va hacia todos ellos, sin distinción. Y yo creo que es una campaña de Navidad muy bonita, está cargada de actividades. Entre ellas, pues nosotros venimos a desglosar las que nosotros hacemos. Hemos empezado con la chocolatada, pero hay mucho más preparado. Hay mucho más preparado. Desde luego, bueno, nosotros, tú sonríes pensando en lo que va a llegar, ¿no? Claro, claro, son muchas actividades, muchas. Empezando, como bien ha dicho la consejera, por los menores que conozcan su mercado, que probablemente muchos niños del pueblo no conocen el mercado de abasto, donde van sus abuelas y sus abuelos a comprar a diario. Y donde además ahora en Navidad va todo el cartallero vuelve a su mercado a comprar marisco, a comprar pescado, a comprar la carne, a comprar las frutas. Entonces, es fundamental también que el alumno o la alumna de quinto, sexto y primera, que hablamos de 10, 11 años, conozcan una actividad tan tradicional como es el mercado de cartalla, que también lo queremos potenciar, por supuesto. Y también cuenta con colaboración en otro tipo. Se va a adornar, se va a decorar con una decoración más especial este año para la fiesta. Y además, ahora lo comentó la consejera, va a tener también cabida otro tipo de mercado dentro. Incluso se va a colaborar con la asociación que existe de comerciantes del mercado. A la cual ellos también hacen sus sorteos todos los años anualmente. Y el Ayuntamiento, en este caso la Red de Desarrollo Local, colabora con la impresión de las papeletas que ellos van a rifar durante las fiestas navideñas. Y además sorteos que se hacen en pleno centro en directo para crear mucha más expectación. Pero eso hablaremos cuando llegue el día y el momento. Si te parece, no sé si hacer una cronología o avanzar ya también en lo que acaba de ser presentado hace muy poquito en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartalla, donde ya no son las hermandades ni van a ser las academias, sino otro tipo de asociaciones o colectivos los que van a organizar y van a participar en darnos a nosotros un aliciente más en estas navidades. Entonces, concejala, llega su turno ahora, cuéntanos. Pues bueno, contamos con un colectivo nuevo. Es el colectivo, bueno, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Es el colectivo de artesanos que hay en Cartalla, que llama a nuestra puerta año tras año, no es ahora la primera vez que se hace. Y van a compartir el espacio con los parceros del mercado de abastos. Yo creo que va a ser una iniciativa muy bonita porque va también a ayudar a dinamizar ese mercado durante los días que van a abrir. Ellos van a abrir solo viernes y sábado, comienza este jueves, día 7 a la 1 de la tarde, que haremos la inauguración. Y yo creo que va a ser algo muy complementario, se van a retroalimentar muy bien y va a haber muchas cositas que ellos hacen, esta mañana lo decíamos, con mucho cariño. Porque son cosas que ellos fabrican, en lo que les ponen mucho empeño y es como si se desprendieran de algo que ha nacido de sus manos. Yo creo que es algo que hay que valorar. Ellos próximamente se constituirán en una asociación y será mucho más fácil también colaborar con ellos en otro tipo de iniciativa. Pero ahora mismo hablamos del mercado artesanal de Navidad y se va a hacer a partir del día 7 en el mercado de abastos. Los primeros días van a ser jueves, día 7 y sábado, día 9, porque el día 8 es fiesta y tiene que ser siempre en horario que se abra el mercado. Y a partir de ahí, todos los fines de semana, viernes y sábado, hasta el 5 de enero. Y el 5 de enero es el día predilecto de los cartalleros para salir a la calle, hacer sus compras. Y yo desde aquí ánimo también a que pasen por el mercado artesanal y también los apoyen en las cosas que hacen, que son muy bonitas. Y que también compren sus cositas, sus regalitos de Nochebuena o de Navidad y de Reyes también a ellos. Entendemos que en ese mercado artesanal todo está hecho a mano. Son productos, complementos y artículos artesanales. ¿Podemos hablar de quiénes participan, quiénes van a exponer hasta el momento que hayan confirmado? Pues hay muchas personas conocidas de Cartaya, empezando por Rafael Mateo, pero también está Isabel y Zandú con los abanicos. Charo y María, que hacían cositas también hechas a mano. Bueno, sobre todo trabajan el tema de la resina, el tema del cuero, el tema de pintura. También va a haber dulces, que también está Dolores González. En fin, va a haber mucha variedad. Mucha variedad en la que los cartalleros pueden visitar, pueden ver y pueden adquirir cositas que van a estar muy bonitas. La verdad es que sí. Incluso para el árbol de Navidad, o sea, que pasen desde el día 7 porque va a haber cosas hasta para el árbol de Navidad y Belénes. Bueno, pues vamos a tener para montar esa fiesta navideña este año a lo grande con respecto al año pasado. Y además lo que nos trae aquí a este programa hoy es hablar de todo este proyecto que habéis preparado con unos meses de antelación y ahora llega el momento de ejecutarlo y queréis que el resultado sea positivo. Más fechas, conféjala. Bueno, yo creo que va a ser positivo. Nosotros, bueno, en la semana pasada también, permíteme que haga un poquito también... Resumen. Un resumen también de las actividades que se van a hacer desde Juventus, que también es un área que llevo yo, ¿no? Y también se va a hacer un par de gincanas, una aquí en Cartaya y otra en El Rompido. Y yo creo que eso también va a estar muy bien para los niños pequeños, bueno, los niños pequeños y no tan pequeños porque van a participar hasta adolescentes. Y eso va a hacer que las calles de nuestros centros, de nuestros núcleos urbanos, estén llenas de risas, de carreras y de juegos. Y que los padres también salgan para verlo y eso va a hacer también que estemos en la calle, que veamos escaparates y que conozcamos lo que hay. Y aparte, pues bueno, ya ahora también desgranaremos el concurso de escaparates, que es la quinta edición que se hace y que yo creo que tiene mucho seguimiento. Esperamos que participe mucha gente, que los premios son bastante jugosos y apetecibles. Y que yo creo que eso también pues fomenta un poco que Cartaya esté engalanada para estas fechas, que yo creo que es lo más, lo que más se ve, ¿no? Lo más, si tú sales a la calle y ves que los negocios están engalanados, pues también te da ese ambientillo que hace falta. Aparte de la luminaria que está puesta y todo, ¿no? Pero que tú vayas paseando y que la óptica, que la joyería, que la tienda de deportes, que todo esté engalanado, sus escaparates también te hace entrar en estas fechas, ¿no? Con más cariño. Bueno, pues vamos a hablar de ese concurso de escaparates donde la Navidad vuelve a estar presente, Curro. ¿Y tú cómo lo analizas? Bueno, por concurso de escaparates es su quinta edición. La verdad que ha tenido mucha aceptación estos años atrás. Lo queremos seguir manteniendo y se quiere potenciar. Y el concurso tiene dos categorías, que sería Cartaya, el escaparate navideño de Cartaya. Escaparate navideño es del rompido nuevo por TIL. Otra vez volvemos a potenciar los tres núcleos que estén representados. Habrá un primer premio de 400 euros en Cartaya, un primer premio de 400 euros rompido nuevo por TIL, un segundo premio de Cartaya con 200 euros y segundo premio rompido nuevo por TIL con 200 euros. Se mantiene el mismo importe para ambos núcleos. El plazo de inscripción para los comerciantes, que es el que hacemos un llamamiento para que participen, será puesto muy fácil, será por sede electrónica. Simplemente tienen que entrar en la sede electrónica del ayuntamiento y se va a encontrar el primer trámite destacado, solicitud, concursos, escaparate navideño, le va a quitar dos minutos y simplemente hacer la inscripción, está abierta ya la inscripción hasta el día 15 de diciembre y después un jurado formado por empleados municipales, no va a tener ningún contenido político, el jurado, de manera anónima, o sea, de manera sin avisar previo aviso a esos comerciantes, asistirá y valorará con una serie de criterios, la estética, la iluminación, la novedad, el material reciclado, etcétera, visitará cada uno de los comercios, valorará y ya pues pasada la fiesta navideña, incluso antes de que termine, se emitirá el fallo del jurado y se entregarán los premios en el ayuntamiento. Los premios son muy jugosos, un año más, hay que destacarlo. Y desde luego sí que hay que destacar también que es importante que se inscriba, que cumplimenten la solicitud, porque por aquello de que estamos en el centro, muchas veces damos, pues ya nos están viendo, ¿para qué me voy a poner a rellenar papel? Claro. Ese papel es importante. Es importantísimo, es importantísimo porque es que no dejamos de ser una administración pública donde todo se hace por una instancia general, entonces aparte se le ha puesto más fácil, ellos, los comercios, los empresarios de Cartaya ya están acostumbrados a interactuar a través de sede electrónica con el ayuntamiento, no le quita tiempo, no se tienen que trasladar ni a la delegación del Rompidones de Nuevo Portil, ni al ayuntamiento de Cartaya a presentar una inscripción, ni esperar colas, ni nada, simplemente con su certificado digital, que además nos consta que todos lo tienen, ya le digo, vamos, dos minutos, van a tardar en presentarse y también de esa manera también participan, como ha dicho la concejal, en la decoración del pueblo, que haya un feedback, el ayuntamiento decora, pero también los comercios tienen un atractivo, también comercial, por parte de ellos. Si tú pones tu escaparate bonito, que además se te va a incentivar a que lo hagas, con un premio, como ya bien has dicho, que está bien dotado económicamente, vamos a conseguir por las dos partes también que el comercio se potencie en nuestro pueblo. Claro, estas exposiciones, estos concursos que se hacen, todo está ya reflejado en la programación de navideña, aunque hay más actividades extraordinarias, como el mercado artesanal que no se contempla y que lo vamos a tener de fines de semana en fines de semana hasta prácticamente la llegada de los Reyes Magos. Exacto, exacto. Y también tenemos más cositas, tenemos una ludoteca, talleres infantiles, para también potenciar el comercio en nuestro pueblo. Ya también se puso esta idea en marcha hace cinco años, yo creo que tuvo una acogida bastante buena, porque los padres pueden salir a hacer sus compras sin que los niños estén pendientes, porque ahora es una época complicada. Yo lo digo como madre, tengo que intentar, y todos los padres supongo que están en ese momento, en el que claro, estás haciendo las compras para los Reyes Magos y ellos hacen su carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, entonces ellos pueden ver los escaparates, pero no pueden estar contigo cuando haces tus compras. Estoy yo dando aquí más información a lo menos de la cuenta, pero bueno, es una época complicada. Entonces, ¿qué hemos pensado desde el área de desarrollo local para incentivar que sus padres hagan sus compras con tranquilidad o que consuman con tranquilidad en nuestro pueblo? Pues un taller ludoteca en el que se van a hacer muchas actividades, que va a estar abierto en la primera planta de la Casa de la Cultura, con toda su normativa en pie, y bueno, allí van a estar tranquilitos, calentitos, haciendo sus cositas, y ellos van a poder estar haciendo sus compras en la calle. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, pues va a funcionar de la siguiente manera, con el ticket de compra, que creo que es mínimo 10 euros, pues pueden ir a dejar a los niños, bueno, cuando vayan a recogerlos, cuando tienen que dejar el ticket de compra, de haber consumido como un justificante de que se ha colaborado con los comercios del pueblo. Yo creo que esta idea es muy interesante porque se potencia, la verdad que sí, se potencia el desarrollo de nuestro comercio y el gasto en nuestro comercio en esta época. No nos tenemos que desplazar, tiene las facilidades a los niños, que es lo más complicado, y podemos hacer nuestras compras con tranquilidad. Es un servicio más de los muchos que se presta, y es que el servicio de ludoteca en los últimos meses, tanto en la feria como en el ciclo de teatro, ha sido todo un éxito, cada vez yo creo que son más los niños, porque antes los niños como que lo dejabas en la ludoteca o en la guardería así, y como que no sentía un atractivo tan especial. Sin embargo, en los últimos tiempos, no sé si el sistema ha cambiado a mejor, que eso es bueno, como que quieren ir. Hombre, claro, también no notan ese, antes o antiguamente, hablo yo por mí misma, te dejaban siempre con los abuelos, con una vecina, y ahora pues ellos no notan esa separación de sus padres, sino que están en el mismo sitio, y yo creo que eso también es importante porque les da seguridad. Y sobre todo que están entretenidos también. Exacto, también, pero bueno, y además también inculca un poco también, porque hay obras de teatro que a lo mejor no están dirigidas al público infantil, sus padres van, y esos niños también están viendo que sus padres están yendo al teatro. Es cultura. Bueno, todo es cultura y es tradición. Volviendo al concurso de escaparates, ¿vamos a recordar la fecha? Las fechas del concurso de escaparates las ha recordado él, porque yo no me las sé, hasta el 15 de diciembre. Se puede solicitar, se puede solicitar. Cualquier día, a la asociación de la matabilita, que es más fácil todavía, cualquier día, sea fin de semana, o ahora que viene el puente de la Inmaculada, que no se asusten que el día 6 y el día 9, aunque sea inhábil presencialmente, pero por sede electrónica, es todos los días del año 24 horas. Tenemos hasta el 15 de diciembre para presentarla. Y después del 16 de diciembre al 22 de diciembre, pasará ese jurado para valorar esos escaparates que tendrán que estar decorados durante todas las Navidades. Eso sí es condición, claro, hasta el día de los Reyes Magos tendrán que estar decorados. Bueno, pues a ver qué tal se desarrolla todo y cuál es el escaparate o los escaparates que se llevan este año los premios. Lo que sí me gustaría, Maricarme, es recordar los horarios de la ludoteca y de los talleres infantiles. A recordar los horarios y si te parece, seguimos con la cronología para que no se nos vaya a nadie. Bueno, tenemos en la ludoteca, en Cartaya, del 26 al 29 de diciembre, el 2 y el 3 de enero, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Y en la sala B de la Casa de las Sirenas, en el rompido, el 16, 23 y 30 de diciembre, de 2 a 10 de la noche, interrumpidamente. O sea que va a ser un horario bastante amplio y con bastante tranquilidad para el parque. Claro, y también tenemos que decir que se le va a dar difusión a este horario, tanto en el WhatsApp municipal como en la página de Facebook del Ayuntamiento, en Instagram, en las redes sociales, pues para que sepa un poco los días y el horario para que cuando planifiquemos, vamos a hacer las compras, oye, pues mira, la ludoteca la tenemos este día, a esta hora y nos viene bien, ¿no? Sí, nosotros vamos continuamente recordando poquito a poco, porque cuando sacamos la programación navideña incluso había cosas que no se reflejaban, como por ejemplo el mercado artesanal, porque se ha terminado un poco más tarde su diseño e implementación, pero a partir de ahora se va a hacer como un poco recordatorio, también muy visual, con carteles, con los carteles con los que lanzamos o hacemos las ruedas de prensa y se va recordando las actividades que hay, entonces pues no creo que a nadie se le vaya escapando porque se puede, las redes sociales tienen eso, lo puedes guardar, puedes hacer un pantallazo o en Instagram lo puedes guardar, o sea que yo creo que los carteles van hasta bien informados. Y nada, yo espero que disfruten mucho de lo que hay preparado y ahora lo único que nos queda también por hacer un poco la opción, pues los convenios que hemos firmado con los comerciantes, que es la primera vez que se hace un convenio de este tipo y que bueno, que se ha bonificado el precio de los castillos hinchables que están instalados en la Plaza Redonda y en la calle Convento por las compras que hagan en los comercios, ya ellos irán a los comercios y los comerciantes les explicarán la manera de funcionamiento. Pues nuevamente son los más pequeños los que se llevan los beneficios y todas las ventajas, así que los que ya tengan un poquito de conocimiento y escuchen esta entrevista y la vean, pues que le diga, mamá, compra en Cartaya y que no se te olvide pedir el descuento porque tenemos tres asociaciones, las dos locales y la de Nuevo Portil, que también está de forma coordinada haciendo que esta campaña sea un éxito. Exactamente, así que ahí estaremos. Yo creo que va a ser eso, una campaña navideña muy bonita. Desde Desarrollo Local hemos puesto nuestro granito de arena, cada vez iremos haciendo más porque el Departamento de Comercio está trabajando mucho y bien, yo creo que se va a ver muchos frutos el año que viene y estoy deseando seguir. Tenemos que destacar desde lo que es la parte de Desarrollo Local, la parte del comercio, que tenemos en Cartaya, por ejemplo, activa dos asociaciones, la de comerciantes del centro de Cartaya, que tiene su propia campaña, y también la Asociación de Empresarios de Cartaya, que es AECA, que también lleva la suya. O sea, son muy similares porque en cierta forma lo que quieren es hacer motivar al ciudadano. Efectivamente, y hay que sumar la de los comerciantes del mercado de abasto. Sí, exacto. Que también es una asociación que estaba ahí un poco parada y se les ha pedido desde Desarrollo Local que es el momento de activarla porque simplemente por operatividad. Por ejemplo, vamos a llegar y queremos llegar a todos los comerciantes que estén asociados o no. Desde aquí se incentiva que se asocien, porque a la hora de la interlocución con el ayuntamiento es fundamental reducir esa interlocución, pero con todo ello, por ejemplo, la bonificación del euro sí se ha firmado con las asociaciones. La ludoteca no se ha cerrado a ninguna asociación, sino a todo el tejido comercial de los tres núcleos. Tú lleves un ticket del comercio, del bar, del restaurante, sea de donde sea, de nuestro término municipal, y va a valer. Entonces, también por parte del ayuntamiento se ha colaborado también con esas campañas que cada asociación, por su cuenta, tiene activadas. En el caso de esta campaña que se acaba de presentar no hace mucho, la bonificación para las colchonetas y los hinchables, ¿exactamente en qué va a consistir? Bueno, nosotros hemos firmado un convenio en el que se recoge que se va a acceder, o sea, ellos tienen 500 papeletas cada asociación y se va a repartir al... cada... o sea, por compras superiores a 10 euros se les repartirá un ticket. Exactamente. Lo que pasa es que ellos ya también decidirán un poco cómo lo van haciendo, porque es verdad que hay diferentes productos, no sé cómo ellos lo van a... pero en principio, eso es lo que está firmado. Claro, tú antes nos decías que toda la información va ahí expuesta en cartel, imagino que exactamente va a ocurrir igual, ¿no? Con las actividades que se organizan desde tanto de AICA como Comerciantes del Centro, cada uno tiene su cartel a la entrada y... Después, cada uno tiene sus actividades, como el paseo de Papá Noel, en fin. Y nosotros también hemos... desde aquí es verdad que tengo que decir que también hemos participado en la impresión de sus papeletas a la hora de hacer ellos su propio sorteo con AICA, con la asociación de la FOE, digamos, y también con la asociación del mercado. Empezamos hablando con Cejala de la Chocolatada, que está en ese programa reflejado. ¿Tenemos más actividades donde el área de desarrollo local esté presente de una forma muy especial? Ya, pues, con esto nosotros terminamos. Sí, es verdad que te he dicho que desde Juventud se han hecho dos gincanas para dinamizar también el centro de la juventud. También se están haciendo dos talleres de... dos o tres, no sé si se va a poder llevar al nuevo portil, pero también de baile moderno. La chica que está al frente, pues, le gusta el baile moderno y le dijimos que sí quería hacerlo y está en ello. Y bueno, yo creo que también son actividades que van a ser muy... van a complementar toda la campaña navideña, porque vamos a tener todo el centro, que es lo que a nosotros nos gusta, bueno, el centro de los tres núcleos activos. Aunque digamos que ahora tengo una sobrecarga en el área de desarrollo local, la parte de organizar y de coordinar, ocurre, pero se acerca el comercio a las oficinas que tenemos en la Europa, a desarrollo local, a consultar, a informarse por subvenciones. Me da la sensación muchas veces que podrían tener más ventajas o más beneficios y no acceden a ello por desconocimiento. Bueno, te voy a decir la verdad, también es verdad porque ya utilizamos todo en redes sociales, es decir, el propio departamento de comercio, cuando el desarrollo local en sí, también tiene el departamento de subvenciones, que son para las subvenciones, que puede ser el ayuntamiento el beneficiario, puede beneficiarse el pueblo de Cartaya. Pero también desde la Europa se da la difusión a toda convocatoria donde el comerciante del municipio también puede acceder. Es decir, nosotros, una convocatoria donde los comerciantes de la Junta de Andalucía, una convocatoria de Andalucía, una convocatoria del Gobierno de España, donde se puedan beneficiar los comerciantes de nuestro pueblo, que no duden que se les va a difusión en las redes sociales, que además se le manda un resumen de la misma a las asociaciones de comerciantes, de ahí lo fundamental de que existan asociaciones, que se agrupen, e incluso a todas, por ejemplo, se le mandan las convocatorias a todas las gestorias del pueblo. Todo comerciante, todo empresario, normalmente trabaja con una gestoría. Pues también nosotros llegamos a la gestoría, se le manda cualquier convocatoria, por mínima que parezca, se le manda a todas las gestorias para que puedan asesorar, que seguramente ya la gestoría lo sepan, pero que también desde el ayuntamiento se le manda esa información para que puedan asesorar a sus asociados. No hace mucho, desde el área de desarrollo local, la Junta de Andalucía nos hace un llamamiento porque había una convocatoria de subvenciones que se pueden beneficiar sobre el sobrecoste energético, donde se podían beneficiar todos los autónomos de Cartaya. La Junta de Andalucía detecta que en la provincia de Huelva se estaba solicitando poca, se iba a quedar crédito sin consignar porque no se iban a conceder esas subvenciones porque había puesto pocas solicitudes y desde el área de desarrollo local se tuvo a bien dar una ponencia donde se informó al tejido empresarial de Cartaya y a las distintas gestorias del pueblo para que pudieran optar a esas ayudas. Estamos informando a sectores muy variopintos, no solamente a comercio. La semana pasada, que ya se difundirá también, hicimos una ponencia donde hay cambios normativos, donde, por ejemplo, para hermandades y cofradías de nuestro pueblo y desde el desarrollo local también se incentivó y se tuvo a bien decir oye, pues vamos a explicarle a estos colectivos cómo se hacen estos trámites y se ha hecho desde el desarrollo local. Ya no solamente llegamos a comercio, llegamos al ciudadano, llegamos a colectivos, llegamos a asociaciones y aquí estamos para lo que sea y siempre nos ponemos a disposición tanto del comerciante como de la asociación, como en este caso hemos hablado de la hermandad de turno, para estar a su disposición y poderle asesorar siempre que está dentro de nuestras posibilidades. Y después contamos con un CAVE, con un Centro Andaluz de Emprendimiento, donde el compañero Pedro le hace un seguimiento a cualquier emprendedor de Cartaya, que no duden en preguntar si tiene una idea, si tiene un proyecto, que no duden en acercarse a la Europa, que el compañero Pedro lo va a atender estupendamente y le va a hacer un servicio. Y de hecho, lo vemos ahora mismo, tenemos un programa de primera experiencia laboral donde se le está contando a estos chavales nuevos que han terminado sus carreras, su formación profesional y se le están trayendo gente que se ha incubado aquí en Cartaya. Empresarios que nosotros hemos estado presentes, que se han emocionado cuando han vuelto a Cartaya porque aquí se incubaron. Entonces ese servicio existe y la Europa está ahí y está viva y se publica a diario. Cualquier convocatoria de la provincia de Huelva, de empleo y de cualquier organismo público donde puedan optar los comerciantes de Cartaya o cualquier colectivo, nosotros se lo hacemos llegar, incluso a los centros educativos. Mínima actividad donde un recurso educativo, donde un centro educativo se pueda beneficiar, se lo acercamos. Hoy ha salido un concurso de proyectos europeos, hoy ha salido este material en materia de consumo que también está ahora en la Europa, también se lo acercamos. Bueno, pues desde luego podríamos seguir hablando de desarrollo local, ya ustedes lo están comprobando, queda mucho por decir, pero vamos a intentar, concejala, resumir un poco el contenido de esta entrevista, resaltar las fechas de la chocolatada por si alguien no nos vio desde el principio. Bueno, pues un balance y un montón de cosas. Ya has visto que desarrollo local es muy amplio, es desarrollo local, empleo, comercio, empresa. Nosotros llevamos muchos temas hacia adelante. Yo creo que el área de desarrollo local es un área que es enorme, que tiene muchísimo potencial, que hay que tener mucha iniciativa para hacerla caminar. Y que una vez cuando vine aquí dije que había estado dormida y ahora empieza a despertar. Y que yo creo que hay que darle mucha difusión, porque los cartalleros saben lo que se hace allí, pero yo creo que hay que decirle, oye, pues lo que ha dicho Curro, os podemos ayudar en esto, aquí, allá, hacemos esto, porque a veces ellos no lo saben, ¿no? Y a mí es que es un área que me apasiona. Entonces yo creo que mi función principal es ponerla en valor y decirle a los cartalleros que la vocación del servicio público de desarrollo local es enorme. Así que hagan uso de ella y que ahora mismo hemos venido a hablar de comercio, pero que bueno, que tenemos muchísimas cosas más. Eso es como un anticipo de los proyectos que tiene sobre la mesa para el 2024. Y ahora sí, concluyendo ya... Bueno, pues recuerdo que a partir del día 12, 12, 13, 14, 19 y 20 se celebran en el mercado municipal las chocolatadas. A partir del día 7, este jueves, el mercado de artesanía en el mercado municipal. El día 4 de enero la chocolatada en el nuevo portil, coincidiendo con la salida tradicional del burrito real y se hacen las instalaciones de la capilla del Rosario. El servicio de ludoteca se hará en la primera planta de la Casa de la Cultura y bueno, el horario ya lo publicaremos también, lo he dicho antes, pero bueno, se lo publicará para no dar tanta información tan densa. Recordar el quinto concurso de escaparatas navideños, que también, curro, ya no quiero redundar más en fechas y en horarios, pero que es muy fácil de participar a través de sede electrónica. Y bueno, pues los sueltos de los comerciantes y las colchilitas que tenemos en los distintos puntos de nuestro pueblo. Así que yo creo que es un trabajo bien hecho, un trabajo incesante que hemos tenido durante todo el mes de octubre y noviembre, que va a dar su fruto y que Cartaya va a estar preciosa y llena de vida. Dinamización total, ocio, fiesta, alegría, cultura, todo lo tienes en Cartaya. Muchísimas gracias, concejala. Gracias, curro. Y nada, nos vemos en cualquier tienda de nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!